Pilaristas del Mundo, manto ofrecido por la Sociedad Española de Ópticos Optometristas el 13 de enero de 1996. Recordad que lo vemos en el día de Santa Lucía. Es rojo, raso bordado en oro y sedas, anagrama de María con la leyenda bajo tu manto y el logotipo con las letras SEO, Sociedad Española de Ópticos Optometristas.